Uno, un medio, un cuarto, solo bromeo. ¡Vamos! ¡Ari! ¡Vamos manos a la obra! ¡Me encanta esta medicina! Hay una emergencia por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Buena sanción, Kappa! ¡Gracias! ¡Me encanta esta medicina! ¡Espero que tengas un buen romano! ¡Eso será mi favorito! ¡Vuelve a hacer eso y romperé uno de los tuyos! ¡Pulso estable! ¡Signos vitales estables! ¡Oh! ¡Genial! ¡Los niños tienen un nuevo talento! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Alguien pidió un médico? ¿Hay una emergencia por aquí? ¿Cuál es la clasificación de este juego? ¡Estoy eliminado! ¡Sierden de una estrella que hay que engañar! ¡Groove! ¡¿Qué haces para lograrlo?! ¡Groove! ¡Así se hace! ¡No pueden detener a mis hermosos! ¡Mi héroe está en un desespero asesino! ¡Hermoso golpe, camarada! ¡Tu cuerpo está en ruinas, villano! ¡No! ¡Ah, sí! ¡Bueno, tú apestas! ¡Qué grosero! ¡No! ¡Despejen! ¡Ahora! ¡Mis héroes tienen talento! ¡No, vamos a hacer esta! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi poder se desvanece! ¡Recojan más gemas! ¡O enfrentense a mi ira! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi verdadero poder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los Magníficos!